Vamos a continuar con la lectura del boletín. Expediente de letra D, 54.772 del 2020. Comercio. Expediente D, 54.737 del 2020. Desarrollo Forestal. Expediente de letra D, 54.785 del 2020. 54.803. Educación. Expediente de letra D, 54.747 del 2020. Legislación. Expediente D, 54.786 del 2020. Niñez. Expediente de letra D, 54.792 del 2020. Recursos naturales. Expedientes letra D del año 2020, 54.718, 54.798, 54.799, 54.800. Trabajo. Proyectos de comunicación. Expediente de letra D, 54.702 del 2020. Educación.